A finales de este mes, Julio Humala emprende una larga gira que lo llevará al viejo continente por no menos de tres meses. Para despedirse de su público, presentará hoy sábado un concierto de despedida en el que contará con el cantor de Yeravíes de Puyo, Jaime Saúl Rodríguez, Margot Palomino, Los Chullas y Romy Rodríguez en el local de la derrama magisterial. ¿Por qué me haces tanto daño? Más vale hoy un desengaño, que mañana una traición, que mañana una traición. Más vale hoy un desengaño, que mañana una traición, que mañana una traición. Más vale hoy un desengaño, que mañana una traición, que mañana una traición. Abandonaste mi amor Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol Calla y no llores Triste corazón Que con llorar no se apaga El árbol de una pasión Calla y no llores corazón Que con llorar no se apaga El árbol de una pasión Calla y no llores corazón Que con llorar no se apaga Tome este corazón Soy soltero, vida mía Soy soltero, vida mía May, pipas, pal, pipas Tome este corazón May, pipas, pal, pipas Tome este corazón Hoy, 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 hoy Gracias por ver el video.